La 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 la, otro día más jugando a minecraft Espera, estoy escuchando a alguien que llora No sé, no le doy importancia La 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 No, ya en serio, estoy escuchando a alguien que llora Soy yo ¿Quién? Yo ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Yo ¿Y por qué tenés esa voz media aguda? Es que soy yo, yo, tu puntero, el del mouse, este, este, ¿me ves? Ah, sí, te veo Hola, ¿cómo andas? Todo bien No sabía que podías hablar Sí, muchos se sorprenden, pero tú eres el único a quien, a quien, a quien, a quien hablo ¿Y por qué? ¿Y por qué lloras? Porque, porque nadie me quiere, ¿sabes? No puedo seguir haciendo cuadrados de estos azules y... No puedo, no puedo seguir clickeando O, 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 estoy harto que me den muchos clics por, 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 por hacer pavadas No, no, no Mentira, si siempre andas de joda ¿Quién dijo eso? Yo ¿Quién yo? Yo La carpeta estos ¿Eh? Ah, hola Cállate tú, ¿qué sabes? Siempre anda de joda Y, y, y nos deja solo mientras tú estás durmiendo en tu cama La compu cuando la dejas prendida se va a hablar Espera, 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 espera ¿Por qué hablas como idiota? Porque, porque somos programas y nunca nos enseñaron a hablar Nunca fuimos a una escuela como a vos ¿Y por qué tenés esa voz de, hola, como dos, ¿sabes? Esa voz de macho, sí Porque, porque soy una voz mal programada No soy una voz de pito como, como mouse Cállate vos, ¿qué sabes? No puedo, no puedo más Yo soy el que siempre tiene que estar, eh, eh, yendo a editar, a jugar, a hablar por Sky A navegar todo, todo, todo Mientras tú estás quieto ahí Y, 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 y No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo ¿Por qué no te vas? Y me dejas de joder Y bueno, ya Fuera de jodas Si les gustó el video Esta mini parodia Que se me ocurrió hacer Eh, un like y un comentario Si quieren más Y bueno, si les gustó Denle un me gusta Y me avisan si quieren de otra cosa De otra pavada No sé por qué estoy hablando así Estoy nervioso Y bueno, nos vemos ¡Chao! Mouse, era un chiste, ¿no? Sí, ya sabía ¡Chao!